Voy a pasar a continuación a facilitarles los datos. Los casos positivos que tenemos a día de hoy. En estos momentos tenemos 266 nuevos casos positivos. Como siempre les voy a explicar por provincias cuáles son los casos. En la provincia de Castellón tenemos 18 casos nuevos. En la provincia de Alicante 25 casos nuevos. Y en la provincia de Valencia 223 casos. En total, por tanto, en la comunidad valenciana en estos momentos registramos 2.167 casos positivos. Por provincias, 229 casos son de Castellón, 629 son de la provincia de Alicante y 1.307 en la provincia de Valencia. Y dos casos no asignados. 917 personas están ingresadas a fecha de hoy. Igualmente les facilito por provincias el número de personas. En la provincia de Castellón tenemos 94 personas ingresadas, 20 de ellas en la UCI. 290 en la provincia de Alicante, de ellas 47 en la UCI. Y en la provincia de Valencia 533. De esos casos, 94 se encuentran en la UCI. Total altas 37. En la provincia de Castellón, 1. En la provincia de Alicante, 12. Y en la provincia de Valencia, 24. El total de fallecimientos en estos momentos se eleva a 115 personas. 21 más que ayer. En la provincia de Castellón tenemos 8. 61 en la provincia de Alicante. Y 46 en la provincia de Valencia. El total de profesionales sanitarios que han dado positivo hasta ahora son 414. Y el total de pruebas que han dado negativo, 7.810. La web para hacer el autotest ha recibido ya casi 2 millones de entradas. Y hemos atendido en torno a las 40.000 llamadas a través del 900-300-555. A continuación, les voy a dar los datos y la información relativa a las residencias de mayores en la Comunidad Valenciana. En estos momentos tenemos 40 nuevos casos positivos. Residentes que han dado positivo en estos momentos, en toda la comunidad, son 144. Trabajadores que han dado positivo, 59. Trabajadores en cuarentena, 207. Residentes fallecidos, 35. 6 en la residencia de Torrent. 26 en la residencia de Alcoy. 2 en una residencia en La Vila. Y 1 en Morella. En estos momentos, el personal sanitario, que saben ustedes que abrimos una bolsa para que voluntariamente se pudieran inscribir y que pudieran estar a disposición de la consellería, se eleva ya a 1.796 personas. Les voy a dar también la información que ayer les dimos también y que vamos a incorporar ya a estas ruedas de prensa, que son los rangos de edad de los casos positivos. El 8 por 100 se encuentra en la franja de edad de 0 a 30. El 45 por 100 de los casos positivos tienen entre 30 y 60 años. El 33 por 100 pertenecen a la franja de edad entre 60 y 80 años. Y el 14 por 100 restante tiene más de 80 años. El rango de edad de los fallecidos, el 91,4 por 100 de los fallecidos, tienen más de 75 años. Y concluida la información sobre los datos que tenemos hasta el día de hoy, pues pasamos a contestar a las preguntas que nos han formulado los distintos medios de comunicación a través de la página web. Primer grupo de preguntas, conselleras, referidas a la situación de las residencias. Rafa Lupión, de Plaza Radio, pregunta que la ministra Margarita Robles dijo ayer que la UME encontró cadáveres en residencias de ancianos cuando fueron a desinfectar. ¿Alguno de esos hallazgos, preguntas, se produjo en la Comunidad Valenciana? Es la misma pregunta que hace Isabel Pastor, de Apun Directe. ¿Cuál es la situación que se ha encontrado en las residencias valencianas que se han desinfectado? ¿Y qué protocolo se sigue para hacer ese seguimiento? Bueno, en primer lugar, decirles que no voy a pronunciarme sobre las palabras y la intervención de la ministra Margarita Robles. Yo cada día le trasladamos la información de la que disponemos y no disponemos de otra distinta. Por tanto, lo que ha manifestado, lo que ha transmitido la ministra Margarita Robles, pues me imagino que lo comunicará a la administración a quien corresponda a alguno de esos casos o alguna de esas situaciones. Desde luego, nosotros la información que tenemos es la que le hemos facilitado. La siguiente pregunta… ¿Tiene referencia a si en la Comunidad Valenciana se han encontrado casos en concreto de los que se refería? Ya le creo que ha quedado contestada. Y respecto de las medidas que hemos adoptado, yo ya les he venido anunciando en distintas ruedas de prensa que hemos desplegado a todos los inspectores a lo largo de la Comunidad Valenciana para que visiten todas las residencias y que comprueben y verifiquen la situación que tienen y se les den también determinadas normas para que cumplan el protocolo de prevención de riesgos laborales. Isabel Pastor, de Apun Directe, dice que el presidente de Aerte, José María Toro, pide que se haga antes de manera urgente a todos los residentes y alerta que escasea de forma generalizada el material de protección en todas las residencias. ¿Cuándo se solucionarán esos problemas? Pues, precisamente… Residentes que han dado positivo en toda la Comunidad son 144, trabajadores que han dado positivo 59 y trabajadores en cuarentena 207. También he facilitado el dato de fallecidos en las residencias que le he comentado, Torren 6, Alcoy 26, La Vila 2 y Uno Morella. Quique Rodríguez, de la COPE Castellón y Jaume Maicas, de la cadena SER también de Castellón, coinciden en efectuar la misma pregunta y es cuál es la situación y cuántas personas hay afectadas en la residencia de mayores de Morella. Bueno, la situación eran tres personas que han dado positivo en coronavirus y un fallecido. Y también hay personal que está en estos momentos también que ha dado positivo en coronavirus. Esa es la situación. Victoria Salinas, de Levante el Mercantil Varenciano. ¿Se están ocupando ya plazas en las residencias y centros de diputaciones y otras administraciones o en hoteles? No, todavía no. Todavía no. No tenemos todavía esa necesidad, pero ya nos estamos preparando, sobre todo aquellas personas que tienen síntomas leves y que están ingresadas. El poder seguramente irá llevando a cabo una salida ordenada para que ocupen esas plazas de hoteles y podamos nosotros también tener más disponibilidad para aquellas personas que están, tienen síntomas mucho más graves. Jaume Maicas, de la cadena SER de Castellón y Concha Tejerina, de la agencia EFE, coinciden en preguntar en qué estado está, qué plazo de tiempo de la construcción de los tres hospitales de campaña, si se puede especificar cuándo van a comenzar el montaje de los módulos y también sobre las obras en la antigua FE para instalar nuevas camas. Bueno, en principio decirle que los hospitales de campaña en estos momentos, también lo he comentado en varias ocasiones, se está preparando el suelo y el terreno, la parcela, para que pueda acoger todo ese hospital de campaña y por tanto, cuando esté preparada la parcela, pues entonces seguramente podemos dar más información de cuál va a ser la planificación para la instalación de todas esas camas. Respecto a la FE, no existe ningún problema, estamos hablando de torres distintas y de espacios distintos y por tanto las obras siguen a buen ritmo y podemos disponer de las camas que ya les anunciamos en su día. Con relación precisamente a esas obras, Dani Guindo de las provincias pregunta que cómo se está compaginando la adecuación de la Escuela de Enfermería de la Antigua FE con las obras de desamiantado. No tiene nada que ver, son edificios distintos y no están expuestos los trabajadores que están ahora mismo llevando a cabo las obras del espacio que estamos habilitando con la zona donde puede haber amianto. En fin, hay muchos espacios que ya se han desamiantado antes de que se iniciaran estas, pero no hay ningún peligro y por tanto hay que trasladar un mensaje también de tranquilidad a los trabajadores. José Fórez de Plaza Radio, el comité de UCI tiene como objetivo decidir en un hipotético caso de colapso sanitario a quién se intubará y a quién no. ¿Tienen ellos la última palabra o a quién corresponde? A este comité desde luego no le corresponde. Este comité lo que va a hacer es ordenar y distribuir todos los recursos que tenemos y que se van a destinar como UCI para poder, si es necesario, trasladar a algunos pacientes. Y la decisión de si se intuba o no se intuba no es del comité, es de acuerdo con la sociedad científica los criterios que se utilizan, pero en cualquier caso, no solamente con el coronavirus. Hay muchas patologías, muchas enfermedades que requieren ser intubadas y tienen que pasar a la UCI y es el mismo criterio que se utiliza para cualquier persona. No le corresponde al comité. Le traslado las dos preguntas que nos hace Laura Herreras del Periódic. Del porcentaje de todas las altas que se están dando, ¿cuáles corresponden con pacientes de UCI o más graves? Y la otra es si con las cifras actuales de contagios, ¿tienen el dato o porcentaje de recuperación de los casos que ingresan en UCI o están graves? Esa información tan específica no la tenemos todavía. Es decir, nos va llegando evidentemente de los departamentos, pero no puedo concretársela porque está pidiendo unas especificidades que no tenemos todavía. Chimo Aguarde, Valencia Plaza. Casi el 20% de los contagios en la comunidad pertenecen a personal sanitario. ¿Tiene calculado y puede comunicar cuánto personal sanitario es necesario para poder cubrir con garantías los tres nuevos hospitales de campaña más todas las nuevas camas que se están habilitando, por ejemplo, en la Antigua Fe? Sí, eso se está. Evidentemente, eso es una previsión y un cálculo que nosotros hacemos en función de las camas que se van a poner a disposición. Pero también es cierto que estamos hablando de los tres hospitales de campaña que están próximos también a los hospitales más grandes o de referencia, como el hospital La Fe de la Valencia, el hospital general de Alicante y el hospital general de Castellón, aunque estamos estudiando si ese es el adecuado el emplazamiento. Pero en cualquier caso, claro que sí, nosotros los recursos los contemplamos de manera global y, por tanto, utilizaremos también los recursos propios de cada uno de esos hospitales con los recursos que vamos a incrementar en cada caso y en función de la presión asistencial y la evolución de casos que se produzcan. Desde La Razón, Rosana Peiró pregunta, ¿se está estudiando algún protocolo para permitir visitas en las UCI a las familias que deseen despedirse de los pacientes en estado grave? No, estamos viendo de qué manera podemos hacer esa despedida. Me parece un tema muy sensible y lo que estamos viendo, igual que tenemos una ley de muerte digna en la comunidad valenciana, que abordamos también ese final, esa despedida. Nos gustaría que el coronavirus nos permitiera también despedirnos de alguna manera. Entonces, estamos estudiando en estos momentos cuál sería la fórmula, ¿no? Porque la persona, a lo mejor, no está en condiciones tampoco de hablar o de entender, pero es igual. Creo que tanto la familia como el paciente, pues queremos ese momento de intimidad, ¿no? que supone la despedida y en ello está trabajando ya el equipo que trabajó anteriormente también en la ley de muerte digna para ver cómo se puede hacer preservando la intimidad y cuál es el medio más adecuado para que se pueda tener ese momento tan especial de despedirnos de un ser querido. Salva Enguís, desde La Vanguardia, pregunta. Algunos lectores se nos han quejado de lo que califican de venta de productos como mascarillas o geles a precios desorbitados en farmacias de la comunidad valenciana. En algún caso, mascarillas que valen 5 euros se venden a 25 o más. ¿Existe algún control sobre estas prácticas? Bueno, yo quiero decirles que eso forma parte de los productos que son libres. Es decir, que los puede dispensar una farmacia como se puede dispensar en centros comerciales o en cualquier otro espacio. Y por tanto, se escapa de la vigilancia por parte de la Conciencia de Sanidad de esos productos que son de venta libre. No podemos llegar a ese control de ese mercado. También pregunta Salva Enguís si se ha planteado al Gobierno valenciano más compras de material en el extranjero, además de las anunciadas ya de esos 11 millones de euros. Sí, nosotros vamos a intentar continuar con nuestras compras y también recibiendo todas las donaciones de muchísimas empresas que en estos momentos también están fabricando. Nosotros contamos con todos los recursos, con todos. Y por tanto, nosotros vamos a seguir. No nos vamos a quedar solamente con esos aviones, sino que también por parte del Gobierno de España también se está remitiendo material. Ayer mismo por la noche recibimos también material. Y por tanto, nosotros vamos a ir atendiendo y creando un depósito repositorio para poder atender todas nuestras necesidades, porque no sabemos tampoco cuánto va a durar el coronavirus. Se habla ya de algunas fechas a través de los medios de comunicación. En cualquier caso, nosotros queremos estar preparados y asegurarnos que nuestros profesionales, que es verdad que han habido algunas tensiones, se han producido algunas tensiones, todo nuestro personal esté protegido. Nuestro personal, el sociosanitario, el de todas las residencias. Otro que nos preocupa, otro sector, que son las personas que trabajan con ayuda a domicilio, que dependen de los servicios sociales de los ayuntamientos. También nos preocupan las policías, los bomberos, los cuerpos y fuerzas de seguridad. En fin, creo que vamos a intentar llegar a todos y ofrecerles a todos todo el material del que vamos a disponer. Por eso, no nos vamos a parar exclusivamente con la llegada de estos aviones, sino que continuamos a nutrirnos de todo lo que necesitamos para que en cualquier momento que se tenga que solucionar, que poner en marcha, tengamos ese material disponible. Precisamente por la llegada de material ya, Dani Guindo, de las provincias y Concha Tejerina, de la agencia EFE, coinciden en efectuar la misma pregunta, dónde y cuándo aterrizarán los dos aviones procedentes de China y si se podría especificar más o menos el material que traen. En primer lugar, no podemos especificar cuándo va a llegar el vuelo, porque también depende de cuándo ha salido el vuelo de China, pero en cualquier caso, en cuanto nos notifiquen la llegada de este material, lo ponemos en conocimiento. Y lo primero que hacemos, además, es verificar el material que nos llega y si está todo el material que hemos solicitado. Yo creo que ayer lo comentaba la rueda de prensa, que el material era todo tipo de material, desde los EPIs, que son los trajes de protección individual, mascarillas, geles, inclusive nombre camas. Creo que ayer especificé una serie de productos que hemos solicitado y que es el que nos llegará, pero no puedo decirle ni las cantidades en estos momentos. Cuando llegue y verifiquemos todo el material que nos entregan, entonces podremos comunicarse. Con relación a este mismo tema, Chimo Aguar de Valencia Plaza pregunta ¿Qué dificultades están encontrando para la llegada de los aviones con material sanitario a la comunidad y qué grado de implicación del gobierno chino hay en dicha operación? Bueno, en estos momentos está llegando, bueno, llegará con normalidad, no nos costa en ningún momento que tenga ningún problema la salida de aviones desde China. El gobierno chino aquí no tiene mayor implicación, son las empresas chinas las que comercialmente podemos llegar a acuerdos con ellos, como lo ha hecho la Generalitat Valenciana, para importar ese material. Desde Antena 3 pregunta, ¿en el caso del material hay suficiente material de protección en la Comunitat Valenciana para los centros sanitarios y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Yo creo que doy por contestada la pregunta, puesto que he especificado cuáles son la prelación de ese material y creo que podremos llegar evidentemente a todos esos sectores, tanto sociosanitarios y sociales, como evidentemente la protección de los cuerpos y fuerzas de seguridad, también los bomberos y, por supuesto, el personal médico que tenemos que proteger, porque tienen un mayor riesgo también. Y Malidón, desde El Mundo, ¿quién está coordinando a las empresas que se han puesto a fabricar material para sanidad? Por ejemplo, algunas se han puesto a hacer respiradores. Bueno, nosotros agradecemos enormemente todo este ofrecimiento y lo que hemos hecho desde la Consejería de Sanidad es facilitarles las especificidades del producto que van a fabricar, porque queremos que ese esfuerzo que están haciendo las empresas, ya sean del textil, como las empresas tecnológicas o cualquier empresa que tenga también impresoras 3D, pues luego se ajusten y no estemos fabricando un material que no se ajusta a las especificidades que tiene que tener para poder ser utilizado en sanidad. Por tanto, nosotros estamos ofreciéndoles y facilitándoles. Las empresas también pueden acudir y acuden en ocasiones al Ministerio de Sanidad para que directamente les diga luego si ese material que están utilizando o si el producto que han fabricado queda homologado para poder ser aplicado en nuestros hospitales. Silvia Tomás, el de Bante Televisión, pregunta qué hospitales de referencia sufren una mayor escasez de material sanitario y qué prioridades marcarán el reparto de material que llegará de China. Yo ligaría esto también a otra pregunta que nos hacen Carmen Baños y Manoncina de la Información Televisión que preguntan por concretamente el material que llegará a Alicante. Vamos a ver, voy a intentar un poquito explicar este tema. En primer lugar, en estos momentos no hay ningún hospital que no tenga material. Ninguno. Esa falta o esa carencia o que íbamos algo ajustados ya lo hemos resuelto con el material que ha llegado estos días. Por tanto, ahora mismo no hay ningún problema. Sigo insistiendo. Nosotros iremos adquiriendo ese material conforme veamos el consumo para poder tener suficiente y cubrir las atenciones en el momento que tengamos algunas resistencias. No puedo especificar el material que va a ir a Alicante o en concreto a un hospital. ¿Por qué? Porque se utilizan unos criterios que son los razonables y los lógicos. Que es, primero, número de pacientes que atiende ese hospital, la población que atiende el hospital. Cada hospital tiene un número de SIP asignados que es su población a la que atiende. Eso es un dato. Otro criterio es también el número de residencias de mayores o de cualquier otro tipo. Las palabras residencias están incluidas. Cualquier tipo de residencia que tiene también que está escrita a ese hospital, a ese departamento. Para saber también que como tenemos que cubrir las necesidades de esas residencias, tenemos que tener material también suficiente para atenderles a ellos. Por tanto, eso también es un criterio. no todos los hospitales y departamentos tienen el mismo número de residencias. Hay unas que tienen más, otras tienen menos. Por tanto, es un dato también que tenemos en cuenta. Y por último, también tenemos en cuenta cuál es la evolución del hospital y de los pacientes para saber el material que debe de ir reponiéndose. Esto son criterios. No hay un reparto en función de quién pide o no pide. Esto no funciona así. Funciona en base a datos que tenemos y que son los que nos marcan, los indicadores que nos marcan, qué material hay que reponer constantemente, qué material tenemos todavía suficiente para ir atendiendo las necesidades y qué material necesitamos prever ya para que llegado el momento podamos atender las necesidades. Desde Onda Cero, Marina Baixa, Silvia Lluz. Ayer dio la contrata de la derecha al hospital Marina Baixa es va a dir que había dejado de suministrar EPIs, material de protección, a los trabajadores de la neteja y desde el comité de empresa se les va a dir que se les había requisado el material y no se dejaban comprar más porque aniría todo centralizado desde la consellería. ¿Es ser que la empresa ya no puede comprar ese material para el subconte y habrá prou de material para los netechadores? Vamos a ver, me estaba planteando un tema concreto de un hospital y yo no puedo ahora facilitarles esa información. Lo que sí que les digo es que también protegeremos a las empresas que trabajan y prestan servicios en nuestros hospitales con el material que sea necesario no más allá de aquel que para sus labores y trabajos que realizan los hospitales no lo necesiten. Artur Balaguer del diario lamarinaplaza.com dice que según las datos que usted mateixa va a dar a ir a los hospitales de Edenia hay 25 sanitarios del centro infectados por el coronavirus. La pregunta es ¿cuáles medidas están prenent para paliar la consecución manca de mitjans humanos a los hospitales de Edenia y quién prende las decisiones al respecto? ¿La concesionaria o la consellería? Mire la decisión de reponer el personal es de la concesionaria pero quiero decirles que hay una total coordinación a través del comisionado y a través de las conferencias que se mantienen diariamente con todo el sistema sanitario público por tanto esa información la decisión evidente corresponde pero está coordinada con la consellería a través del comisionado en cada una de las concesiones Vino Alverola de la información pregunta por la situación del foco que afecta a los sanitarios del hospital general de Alicante Bueno el foco yo creo que lo trasladé también el foco pueden ser distintos parece ser que son distintos focos hubo un foco de un profesional que se contagió fuera del hospital y que también pues ha tenido consecuencias en otros profesionales como ocurre siempre que están próximos están cerca del profesional que ha contraído el coronavirus por tanto hay muchos frentes respecto de cómo se ha producido ese contagio no puedo especificarle ahora qué número de profesionales se han contagiado por este hecho o por cualquier otro Rosana Peiró de la Razón pregunta por los contagios entre personal sanitario y si se van a tomar medidas extraordinarias para frenar las bajas y recuperamos también una pregunta de Artur Balaguer en la que pregunta si se sabe a qué se debe el brote de contagios tan grande entre el personal sanitario pues es que lo he trasladado tenemos una casuística muy elevada hay profesionales que entraron en contacto o a través de la familia o de amigos y que se contagiaron hubieron otros profesionales que a lo mejor llevaron a cabo hicieron un viaje y por tanto importaron el virus la casuística es enorme yo creo que no puedo entrar en la información detallada de cómo se ha producido en algunos casos no tenemos la fuente que es lo que hemos perdido porque ya saben que hemos perdido la trazabilidad de saber desde los primeros casos que sabíamos podíamos encuestar y saber cuáles eran los contagios que se habían producido o dónde podía haber sido contagiado a estos momentos donde esa trazabilidad se ha perdido pero son distintas fuentes es decir no hay una única fuente por la que se ha producido ese contagio con los profesionales Carmen Baños y Maroncina de Información Televisión preguntan ¿cuál es la previsión de la evolución de la pandemia en los próximos días en la comunidad? Y esa pregunta nos la hacen prácticamente todos los días pero lo que les quiero decir es que nosotros estamos siguiendo también la previsión que tiene el Ministerio de Sanidad Simón ya ha dicho en varias ocasiones que se espera ese pico el fin de semana este próximo por tanto en la comunidad valenciana estamos también siguiendo esa evolución yo no le puedo decir exactamente si a la comunidad porque cada comunidad tiene un ritmo y ya saben que hay comunidades que tienen una situación más complicada que se ha propagado más rápidamente y por tanto yo ahora mismo no les puedo decir previsiblemente el fin de semana que viene podríamos tener el pico más alto pero no lo sabemos tampoco sabemos si ese pico se va a mantener varios días si ese pico cuando va a empezar a descender o si ese pico va a permanecer no tenemos todavía ese dato Alberto Caparros de ABC ¿sería posible conocer el dato de contagiados en la ciudad de Valencia y la evolución de la pandemia desde la suspensión de las fallas? Pues miren no tenemos ese dato cuando termine todo y cuando podamos dedicarnos seguramente tendremos un análisis exacto también de la evolución de cada territorio y las circunstancias que se han dado y las medidas que se han puesto para saber aproximadamente lo que hemos podido evitar Quique Rodríguez de la COPE Castellón pregunta por si los contagios entre personal sanitario puede ser debido a la falta de material de prevención y si puede ser esa una explicación no no necesariamente yo le he dicho que hay muchas fuentes de contagio puede ser que algún profesional se haya contagiado en el propio centro no lo sé puede ser pero son muchas la casuística Victoria Salinas de Levante el Mercantil Valenciano dice ayer consellera dio los tramos de edad de los afectados ¿podríamos tener la comparativa por edades de hospitalizados o personas graves? Esa pregunta que ustedes han formulado y que nos ha llegado pues evidentemente con el margen que tenemos para la rueda de prensa no la hemos podido preparar tan pocos en estos momentos y ese dato tan preciso porque tienen que tener en cuenta una cosa tenemos a todo el personal trabajando en estos momentos en otros análisis y la parte organizativa a veces no disponemos de tantísimo tiempo porque todo para poder porque todo no está informatizado y que trabajarlo nosotros trabajamos sobre los datos que nos aportan una información para poder ir prediciendo esa curva pero hay datos que lamento enormemente no poder dar a la prensa porque o bien no tenemos ese dato no sale automáticamente no le damos a un botón y sale la información inmediatamente tenemos personal en la casa que está trabajando como evidentemente todos nuestros profesionales también que están en nuestros centros hospitalarios y como están en las residencias en fin inclusive a todo el personal que atienden desde servicios sociales de los ayuntamientos a personas que están en casa y que necesitan siguen necesitando una ayuda pues como comprendían tenemos todo un despliegue pero a veces el dato que nos piden pues sentimos y lamentamos que el día que nos lo preguntan no lo podamos tener porque ya les digo que no es automático hay que elaborarlo y ahora mismo también estamos poniendo nuestra atención en trabajos que son importantes para anticiparnos así es que espero que también los medios de comunicación sepan disculpar cuando algún dato no lo podemos ofrecer desde la sexta preguntan ¿se puede derivar enfermos a otras comunidades? de momento no estamos en esa situación ni Madrid tampoco ha utilizado ese mecanismo entre otras cosas porque la previsión en cada comunidad debe de que tenga debe de contar con sus propios recursos y tenerlos disponibles antes de recibir pacientes de otras comunidades Alicia Alegre de Actualidad Valenciana dice que le llegan algunas cuestiones de diferentes grupos de trabajadores de hospitales de Valencia y que quería transmitirla muchos de ellos tienen horarios complicados salen tarde por la noche y lo que dificulta que cojan el autobús en el caso de los trabajadores que no tienen carne de conducir le recogen familiares personas que viven con ellos y en ocasiones acumulan varias multas por saltarse la recomendación de ir una persona por vehículo la pregunta es ¿se podría plantear algún tipo de excepción para el personal sanitario de cara a este problema dado que si está permitido por ejemplo ir dos personas en taxi? Mire, eso lo estamos estudiando y en su momento ya lo trasladaremos estamos estudiándolo con la consellería del conseller Arcadi de transportes e infraestructuras y cuando tengamos en fin toda la información podremos ofrecerla pero sí estamos pensando pensamos en todo estamos teniendo una visión muy amplia de cuál es la situación y pensamos en todo los profesionales en los pacientes en las necesidades en las empresas absolutamente en todo y estamos abordando algunas cuestiones que nos parecen muy importantes ya lo dijo el presidente que iba a poner en marcha hospitales hay perdón hoteles para el descanso de los profesionales para salvaguardarlos porque son los equipos que necesitamos que son esenciales para salvaguardarlos y que no tengan que desplazarse y que queden también aislados en sus horas de descanso igual abordaremos la cuestión de ese transporte que estamos en ello y que está trabajando como le digo la consellería de infraestructuras como la consellería de sanidad no hay más preguntas consejera pues muchísimas gracias y dado el elevado número que hay también de personas mayores en residencia decirles que estamos poniendo todos nuestra atención todo nuestro seguimiento los recursos de los que disponemos para entrar inmediatamente a ellas cuando hay un caso de coronavirus hacer seguimiento porque nos preocupan nuestros mayores yo creo que lo deben de entender ¿no? seguro todos somos muy sensibles a las personas mayores y sobre todo personas que ahora están en una residencia y donde la soledad en ese aislamiento que también sufren en sus habitaciones pues todavía para ellos es mucho más duro porque no tienen a nadie con quien hablar y con quien sentir el cariño el afecto de la familia de sus amistades por eso también nos preocupa en cualquier caso y en cualquier edad como nos despedimos de los que más queremos mucho ánimo vamos a por este día y vamos a ver si no lo comemos y vamos a ver Gracias por ver el video.